Básicamente trabajamos en dos especies problema. Una es la avispa de la madera Sirex noctilio, que es una plaga devastadora de las forestaciones de pinos. No solo acá en esta región, sino en todo el país, e incluso diría que en buena parte del hemisferio sur. Sudáfrica, Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda. Y también trabajamos con Vespula germánica, que comúnmente se conoce como la avispa chaqueta amarilla, que es una avispa que el principal problema es que pica y es muy, muy, muy frecuente y puede ser muy molesta a cualquier tipo de actividad del aire libre. Y para ambas especies, nuestro enfoque, digamos, nosotros trabajamos en lo que nos gusta llamar ecología aplicada, que implica básicamente tratar de hilar investigación más básica, ahondando en los verdaderos mecanismos y fundamentos detrás de la biología de estas especies, y usar esa información para poder resolver el problema. La avispa de la madera, por ejemplo, en algunas plantaciones de la región, es capaz de matar hasta el 80% de los pinos. O sea, hay que decir que un productor forestal que tiene un cultivo, es importante aclarar que el cultivo de los pinos, aparte es un cultivo longevo, digamos, no estamos hablando de una especie que está en el suelo por ahí 40 años, y que cerca del final del ciclo a lo mejor aparece esta avispa y termina matando buena parte de esos pinos, con lo cual pierde todo. Y nosotros, básicamente, digamos, hay un programa de control biológico importante, desarrollado para el control de esta avispa, no es, digamos, generación propia nuestra, sino es, ni siquiera lo aplicamos, digamos, en competencia de otras instituciones, pero nosotros aportamos información de la ecología básica que permite mejorar esas estrategias y complementarlas con otras metodologías, y hasta ahora hemos tenido bastante buenos resultados con los productores que hemos interactuado, ¿no? En la zona, la actividad forestal, comparado con otras regiones, es bastante reciente, en tiempo y en magnitud. Estamos hablando de alrededor de unas 80.000 hectáreas forestadas con pinos, que son, básicamente, nuestra población focal. Los productores son muy diversos, hay desde productores pequeños hasta medianos grandes, para lo que son las zonas, pero, básicamente, todos tienen, sean grandes o pequeños, es la misma realidad respecto de las plagas. Por un lado, es el manejo silvicultural propiamente dicho, las acciones tendientes a mejorar los cultivos, a hacerlos más productivos, o mejorar la calidad de la madera que se va a producir, y, por otro lado, dentro de eso, trabajamos con el control directo de las poblaciones de las avispas a través del raleo sanitario. Es una estrategia que la hemos llevado a práctica, tanto en productores chicos como en grandes, ha dado resultados muy buenos, en términos de reducción de las poblaciones de la plaga. Es una herramienta muy sencilla, que cualquier productor la puede llevar a cabo, simplemente, parece bastante obvio, pero simplemente es detectar los árboles atacados y eliminarlos, pero las implicancias a nivel de la población de la plaga son muy fuertes. Y, bueno, todo esto se integra, bajo un concepto que es el manejo integral de plagas, que es lo que, en realidad, llevamos como idea global a los productores. Y, bueno, los resultados han sido muy buenos.